Mi primera unipersonal. Y cuando lo estrené me fue fantástico. Y cuando la gente se empezó a reír con lo que yo pensaba, y aparte porque era como mi vida, lo que había escrito con mi primera obra, y la gente lo encontró tan gracioso, y encima me pagó la entrada, y toda esa entrada era para mí, dije, guau, esto es... Y cerramos, ¿cómo cerró el ciclo? Cerró el ciclo, cuando la gente se rió y dije, era otra sensación terminar la obra con la gente riéndose y aplaudiendo. Que la gente te diga, gracias, voy a hacerme el rey. Es que por ahí el público, la persona, por ejemplo, si yo voy a ver un espectáculo de vivir de humor, uno que quiere, reírse, despejarse, y ver no actuando a la persona. ¿Cuántas horas duras un espectáculo tú? Una hora y cuarenta, más o menos. Una hora y cuarenta y así. Todo rápido, todo al palo. Sí, lo voy cambiando, lo voy a decir hablando. Sí, antes de empezar con la entrevista, te decía que te he visto en unos videos, yo no tengo el placer de haberte visto nunca actuar, muy mal, muy mal, muy mal, pero ¿sabes qué pasa? Hay muchas personas que vienen, que te conozco...